¡Bienvenidos a la verdadera fiesta! ¡Viva la fiesta! La más diosa de todas las conductoras, con ustedes, Daniela Cardones. Daniela conduce su programa. Buenas noches, País. Vado para Villa Machesto. Buenas noches, bienvenidos a Viva la fiesta. Me ha acompañado para invitar a las invitadas a pasar a divertirse. A ver, ¿quiénes son? En el equipo de las mujeres tenemos una ex niña prodigio. Hoy, una megaestrella de la pantalla chica. Con ustedes, Lorena Paola. Lorena, cómplice nuestra. Y seguimos con la más grande de todas las modelos. ¿Cómo anda, José? ¡Anamá Ferreira! ¡Anamá Ferreira! También cómplice. ¡Hola, Ana! ¡Cómo la más grande! ¡Ay, Natalia Fácil! ¡Nada más, Natalia Fácil! ¡No! ¡Por favor! ¿Me podés presentar a los bombonazos? En el equipo de hombres tenemos a tres personajes deliciosos. Con un manantial de carcajadas a cuesta, llegan José María, Freddy y Yayo, del show de video Max. ¿Qué hace con los anteojos? ¿Qué tal? ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Gracias por venir. Dos besos con España. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Estás muy contentito? Estoy contento. Bueno, perdón porque tengo un pequeño problema en la vista. Me voy a hacer un poco mal las luces, pero me voy a sacarlo. Vamos entonces, las primeras parejas, va a pasar un participante de cada equipo y van a mover ahí un poco el esqueleto. El que mejor lo haga, se va a llevar el premio. Yayo y Anamá Ferreira. Van a bailar un cuarteto de los tuyos. Cualquiera, sí, algo rápido. Porque lo importante es lo que venía después del rock and roll. A ellos les tocó cuarteto. Es para ir haciéndole entrar a Natalia. Ahí está Yayo bailando con Anamá. Ahora... Ahí termina, va. Y ahora sí la tercera pareja. Freddy... Está loco Freddy bailando el rock and roll, claro. ¡Qué sexy! Prepárense para ver eso. Ni idea tiene, ¿no? Es un sanatero. ¡Vamos, Freddy! Hasta ahí venía bien, ¿eh? Mirá. Se empieza como a poner eléctrico. ¡Muy bueno! Mirá. ¡Despacio, le haré! ¡No, no, no! ¡No, no, no, mirá! ¡Mirá esto! ¡Qué patito! ¡Me patito, Freddy, señorito! ¡Mirá! ¡Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Del patito! ¡No, no, no! ¡Uuuh! ¡Uy, qué beneficio! ¡Freddy, bará! ¡Ah! ¡Ah! para que estimaría muy bien porque me mató ¿La bombacha de carrocores? Me copé mal. No, encima que estoy con bollerita. Sí, cuidado. Ahí, ahí está. No, un poco mareada. Un poco mareada. Sí, sí. No, no, bien, 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 bien. Qué papelón. Vamos a grabar de nuevo el rock. Uy, de nuevo el rock. Y Freddy está excitado. Yo estoy un poquito mareada. Un poquito de agua. No, no, no. No, no, no. Grabar es el CD. Este no lo tengo. Yo soy coleccionista de rock and roll. El rock and roll otra vez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Giro, giro, giro. Repita, giro, giro. Me pidió que no la levantara. Entra conmigo. Ya, una sanata. No, no, no. ¡Qué haces, Freddy! ¡No! ¡No! ¡Por favor, pará! ¡No bajás! ¡Uy! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡Preddy, no se parás y me caigo! ¡Ay, por favor! ¡No me caigo! ¡Por favor! ¡Preddy, no! ¡Preddy, no! ¡Preddy, no! ¡Preddy, no! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Preddy, no! ¡Vamos! No, no, no. Pero por favor que no me levante porque va... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¿Y venimos a bailar? Sí, pero no me lo... No está bailando Camilo Sexto, hay un rock. Y poneme música clase, ¿qué querés? Yo bailo rock and roll de todas mis vidas, y hay que bajar... Bueno, aplausos. ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Pues rica! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No, está loco, está! Sexta, el compromiso era el no levantarla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Tredi, para! ¡Por favor! ¡No, para! ¡Por favor, para! ¡No, no, no! ¡Ya que me caigo! ¡Tredi! ¡No, no, no! ¡Para encima de mi que... ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué pasa, Raúl? Me vio a... No, basta. ¡No, basta! Yo soy mareadísima, me mira todo bien, pero no es mal. ¡Pobre, no! Que no se me va. ¿Sigue? ¿Viene ahora? Un poquito mareada. ¡Sí! ¡No, quedó! ¡Está muy mal!